El día de hoy, dentro del marco de la presentación de la PEC Perú 2024, aquí en Lima, Perú, se inauguró el Salón de la MIPE, a cargo de la Ministra de la Producción Ana María Choquehuanca, que junto a productores vienen exponiendo sus productos y las bondades de los mismos para todo el país. Veamos el informe del día de hoy. Gracias por ver el video. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ana. El día de hoy podemos observar aquí, por ejemplo, dentro de esta exposición de las MIPE, ¿qué cosa es lo que estás exponiendo, Ana? Estamos vendiendo llamitas y productos además de llamitas, animalitos, hechos con piel de baby alpaca. Y, digamos, ¿el nombre de la marca es? Arte en alpaca. ¿Y centro de operaciones acá en Lima? Ay, mira, Flores. Por el Parque Kennedy hay dos tiendas en Inca Market y en Inca Plaza. Por ejemplo, los costos, generalmente, ¿cuántos oscilan entre uno y otro producto? Por ejemplo, enséñanos, este de aquí está... Ah, por ejemplo, el de aquí está a 35 dólares. Ya. Y en estas de aquí están a 25 dólares. 25 dólares. Bien, ¿algo que quieras agregar o decir? Estamos agradecidos con las autoridades por permitirnos mostrar nuestros productos aquí, porque es una gran oportunidad para nosotros como artesanos. Soy Milagros Ríos. Bien, Milagros, ¿qué cosas puedes presentarnos acá? Ya, tenemos todo tipo de trabajos en fieltro de lana de oveja y en fibras de alpaca. Praticamos tanto las carteras, muñecos, sombreros, diferentes modelos y con diferentes técnicas. Estamos hablando de qué marca, qué productos. La marca Paya. Y aquí en Lima, ¿dónde están operando? ¿Dónde están en sus centros de distribución? Tenemos un taller en Lima, en San Martín de Porlos, cerca al aeropuerto. No tenemos tienda física, contamos con una tienda virtual y al mismo tiempo trabajamos con artesanos de Ayacucho, Cusco o Roelica. Por ejemplo, a veces, ¿son sombreros, por ejemplo, de detallanos? Esos son los sombreros vaqueros. Están en una colección que se llamamos recientemente. Están en cuero normalmente y normalmente tienen este estilo como de los vaqueros. ¿Cuánto es este? ¿Cuánto es este? Este nos sale en 285. La mayoría de ellos. Sí, tenemos, esta es una muestra, tenemos más piezas de este estilo, si es lo que les gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!